El próximo 13 de septiembre el municipio de Erongarícuaro realizará la primera feria Eronga 2014, la cual es apoyada por la Comisión de Ferias, Eventos y Exposiciones del Estado de Michoacán. Por el esfuerzo y sobre todo por esta iniciativa de realizar la primera edición de esta expoferia de Erongarícuaro 2014, Eronga como le decimos de cariño, y que bueno pues ahí tenemos sobre todo esta exposición artesanal, cultural, gastronómica, esta riqueza que tenemos en todo nuestro lago de Pátzcuaro, pero que ahora tiene un distintivo, es justamente este certamen de belleza, donde por primera vez tendremos una reina de esta festividad. Una de las peculiaridades con las que contará esta primera feria de Erongarícuaro, será la elección de la reina de esta festividad. Donde lo que pretendemos es crear un punto de partida para que año con año se vaya realizando más en grande esta actividad, dentro del marco de la selección de la reina del municipio, tenemos una chica por comunidad, ellas dentro de su participación tienen que decirle a un jurado calificador que es lo que se produce en su comunidad. En esta feria estarán representadas las diferentes comunidades con las que cuenta el municipio de Erongarícuaro, en donde expondrán sus artesanías, su riqueza cultural y gastronómica. Con todas las artesanías que producimos, sabemos que de ahí también es la tradición de Noche de Muertos, la comunidad de Arocutín va a tener un stand especialmente con la Noche de Muertos, la comunidad de Opongio va a tener un stand con el Mezcal, la comunidad de Pócorro con sus artesanías. Y bueno, ahorita lo que estamos incentivando es este mercado, también esta área del trueque, para reactivar esta actividad muy ancestral de nosotros. Va a haber área para niños, va a haber talleres, también va a haber una área de productos orgánicos, va a haber gastronomía, va a haber música, danza, mariachi. El próximo 13 de septiembre Erongarícuaro nos espera en su primera feria municipal. Para Noticieros Nuestra Visión, Edson Flores. Noticieros Nuestra Visión